El daguerrotipo El daguerrotipo es el primer proceso fotográfico que se inventa, el cual consta de una placa de cobre que era bañada en plata y era pulida esa placa de bañada en plata hasta que quedaba como un espejo. Luego se lo exponía a vapores de yodo, entonces se conformaba un yoruro de plata. Ese era el material sensible el cual se colocaba en la cámara para hacer luego la exposición. La exposición eran exposiciones largas, entre 10 y 15 minutos, por lo cual la persona que era fotografiada debía permanecer inmóvil durante todo ese tiempo y obviamente las condiciones meteorológicas debían acompañar, ya que se necesitaba mucha cantidad de luz. Por lo tanto, un día nublado no se podían hacer daguerrotipos. Una vez que se tomaba la imagen, se revelaba con vapores de mercurio, que esos eran vapores muy tóxicos, y ahí era donde aparecía una imagen positiva y negativa a la vez, la cual es la característica básica y típica de un daguerrotipo para poder identificarlo. Se lo gira de un lado a otro y la imagen cambia de positivo a negativo. En relación a la historia del daguerrotipo, se inventa en Francia en 1839, se da a conocer el procedimiento, se lo deja libre para que todo aquel que esté interesado lo pudiera realizar, y lo inventa Daguer. Daguer, a partir de un intercambio y de un acuerdo que tiene con el gobierno de Francia, obtiene una renta vitalicia por entregar el invento a toda la comunidad. A la Argentina, este nuevo procedimiento fotográfico llega en 1845 a Buenos Aires, en donde se realizan las primeras tomas y los primeros retratos al daguerrotipo. El daguerrotipo que está aquí a mis espaldas es uno de los daguerrotipos más importantes que tenemos en el Museo Histórico, ya que es el daguerrotipo que se toma el general Urquiza después de la Batalla de Caseros al ingresar a la ciudad de Buenos Aires. Un dato curioso es que daguerrotipos de rosas no hay, porque lo consideraba como una cosa de gringos. En cambio, sí hay mucha iconografía de lo que es el general Urquiza, no solo en daguerrotipos, sino en grabados, en porcelanas, en platos, en pinturas. Eso sí es muy grande la iconografía de Urquiza. En el Museo Histórico contamos con otros elementos que usaron daguerrotipos como modelo para luego realizar grabados, como hay un cuadro en donde están todos los constituyentes, en donde está el general Urquiza y todos los constituyentes que están, fueron retratados primero en daguerrotipos para que después ese grabado que podemos observar acá se pudiera confeccionar y estuviera hecho por el proceso de grabado, un proceso donde hay una mayor cantidad de tiradas. El daguerrotipo es una imagen única y lo que nos da de información es que es tal cual la persona es, porque es un proceso fotográfico en donde la mano del hombre solo interviene para el revelado y la exposición.